¿Quieres tener una piel hidratada, preciosa, libre de manchas, libre de imperfecciones y de líneas de expresión? Estos dos ingredientes son especialmente para ti. Vamos a empezar de lleno con nuestra receta. Esta es harina de arroz. Vamos a usar solo dos ingredientes. Vamos a poner una, dos, tres cucharadas de arroz. Aquí está. Ahora vamos a ponerle nuestro segundo ingrediente que es leche pura, leche pura. No le pongan otra cosa. Vamos a ponerle una, dos y tres, también tres cucharadas. Lo vamos a mover bien. Esta la vamos a hacer con esta harina porque muchas veces pues yo me la hacía y la ponía con el arroz y lo ponía en la licuadora. Realmente queda un poquito grueso y a veces raspa un poquito y nuestra piel la tenemos que cuidar. La probé de esta forma y compré mejor la harina de arroz bien finita y así fue como me salió esta belleza de mascarilla que me deja la cara súper blanca, libre de líneas de expresión. Esta es súper sencilla. Son solo dos ingredientes que tienes en casa. Como quedó un poquitito dura. Miren, quedó un poquito dura. Entonces vamos a ponerle otra de leche, perdón. Ahí está. Dos cucharaditas más le vamos a poner. Ahí está. Y la vamos a mover. La tiene que quedar una consistencia pues cremosa, suave, pero que sea pues apta para ponerla en nuestra piel. Ahora bien, esta la vamos a colocar nosotros. Vamos a ponerla en nuestra cara limpia y seca. Vamos a ponerle esta mascarilla. Esta nos va a servir. La leche pues hidrata y nos pone una piel sedosa, pero la harina de arroz no solo nos blanquea nuestra cara, sino también nos sirve como scrub, ¿verdad? Esta nos sirve para quitar las células muertas. Así que ya está. Miren cómo quedó. Esta es la consistencia que les tiene que quedar. Ahí está. Siempre. Esta no hay necesidad de hacerte prueba porque la leche sencillamente solo tiene solo cosas nutritivas y esto no creo que nos vaya a hacer ningún daño. Así que la vamos a colocar. Yo la voy a colocar ahora de esta forma. Me voy a poner algo para que no se me manche. Aquí. Vamos. Ahí estamos. Y vamos a colocarla de esta forma. Con la misma cucharita la voy a colar. A ver cómo nos va. Ahí está. Ajá. Es que es algo durita, pero queda bien. Ahí está. Miren. Siempre con cuidado de no hacerlo. Bueno, creo que es mejor con el dedito. Así. Mucho mejor. Aquí está. Miren qué belleza. Esta. Ya saben, con su piel bien limpita. Se la van a dejar de 15 a 20 minutos. Es una facilidad para hacerla. Si le sobra un poquito, la pueden guardar. Y la van a poner dos o tres veces por semana. Y van a ver cómo va a ir cambiando su piel porque se va a ir poniendo más sedosa. Aquí está. Miren. Háganse la dulcecita. Y se la dejan. Yo me la voy a dejar nada más 15 minutos. Aquí miren. Va a quedar esta. Esta piel va a quedar sedosa, suave. Y lo principal. Esos puntos negros se nos van a ir. Y ya ustedes van a ir viendo cómo día con día. Cada vez que la hagan, van a ver la diferencia que van a tener en esa piel. La constancia. Yo siempre no me canso de decirles que la constancia es lo mejor que podemos tener para que todo lo que hagamos, pues, nos salga bien. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Si uno la hace una vez y después ya no la hace, dicen muchas, dicen, es que yo me la estoy diciendo, pero no me hizo bien. Es que se desesperan. No. Esto tiene que tener paciencia. Si no quieren, no quieren gastar mucho y quieren tener solo cosas que son naturales, van a ver. Ahí está. Esta también la pueden usar en sus manitas. Yo siempre aprovecho de colocarme lo que pongo en mi cara, me lo pongo en mis manos. Y muchas dirán, muchos comentarios, he oído que dicen las personas que tal vez yo no he tenido manchas en mis manos. Claro que he tenido. Si nosotros, todos los seres humanos somos iguales. Aquí está. Esta entonces se hace un poquito así para que caigan todas las células muertas. Un poquito. No tan duro. Esto. Recuérdense que nuestra piel solo es una y no la podemos reponer. Ahí está. Ahí quedamos. Miren. Siempre sus masajitos circulares y en nuestras manos también. Ahí está. Dirán cómo se hacen las manos, pero yo, claro, me lo hago. Yo me hago en las manos porque así como me cuido mis brazos, mi cara, me cuido mis manitas también. Ahí estamos, pues. Ahora regreso en cinco minutos, en quince minutos. Bueno, la mamá chocha está de vuelta. Vean. Quedó suave. Ustedes la van a experimentar porque realmente queda bien suave y cada vez que ustedes se las hagan va a ir, pues, mejorando como siempre. Ahora pueden colocarse su crema hidratante. Esta mascarilla la pueden hacer de día o de noche cuando ustedes quieran porque realmente no hay necesidad porque no tiene limón. Entonces, siempre al día siguiente, si se ponen su crema hidratante y van a salir al sol, pónganse su protector solar. Hay dos opciones. Si ustedes tienen su crema hidratante, la que ustedes usen, crema nivea, crema ponsa que ustedes tengan a la mano o esta que uso, pueden ponerse también la vitamina C. Vamos a probar con un poquito de vitamina C. Esta la pueden comprar. Tampoco es cara y es muy buena. Aquí miren. Vamos a colocarla. Es un poquito que uno se echa y también esta marca es muy buena. Es doctora Rachel se llama. Es muy buena. Es súper económica y buenísima. Aquí está. A ver si me quedó bien porque yo no me veo tanto. Pero ustedes se lo van a hacer bien, despacio. Aquí está. Ahí estamos. Como nueva. Ahí está. Sencillamente una mascarilla súper barata, pues, económica, por supuesto, y lo mejor, lo mejor, como nos deja los resultados que da. Así que pueden ponerse la que no tenga esto. Yo me voy a poner esto porque voy a ir a una reunión y quiero llevar mi cara bien fresca. Y si no, pues se pone su crema hidratante. Estamos, pues, un día más, una dieta más, con todo cariño. Cocina Mamachochi, como siempre, para que estén bellas a lo natural. Nada de maquillajes ni cosas parecidas a lo natural. Nos vemos, pues, en el siguiente video.